... Diputadas de Chile, vamos, pedirán que el brazalete electrónico sea utilizado como medida cautelar en los casos que se investigue violencia intrafamiliar. Queremos conversar al respecto y para eso ya tomamos contacto con una de las parlamentarias impulsoras de esta iniciativa que es la diputada de ERN, Paulina Núñez. Diputada, gracias por conversar con nosotros hasta ahora. Hola Claudio, muchas gracias también por la entrevista y saludar también a Vivian. Sí, diputada, le quería preguntar primero por la diferencia de lo que se establece o lo que impulsa el gobierno en cuanto a que éstas sean utilizadas por aquellos que hayan recibido ya una pena. Sin embargo, lo que ustedes proponen es que ésta sea cautelar, es decir, mientras se realiza el juicio. Así es, a ver, primero contarles a todos que nos reunimos en la hora, en esta mañana, digamos, con Pamela Reigá junto a la diputada Claudia Nogueira en esta iniciativa de saber desde Gendarmería que son quienes monitorean estos brazaletes o tobilleras telemáticas, si estaban o no funcionando, a quienes llegaba, a quienes estaba cubriendo y, por supuesto, esta idea si pudiera ver la luz y ser una medida concreta y positiva. Desde ese punto de vista, no solamente Gendarmería tiene una visión positiva de la idea nuestra, sino que también dejar claridad de lo que estamos buscando es proteger precisamente a las mujeres y evitar que más mujeres mueran en Chile. Hoy día, cuando se produce, se comete un homicidio, un femicidio de una mujer, esa mujer generalmente ya había hecho una denuncia y, a su vez, ese agresor de violencia intrafamiliar en su minuto también había tenido una medida cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima. Pero, por supuesto, esa medida cautelar fue violada, se acercó a la víctima y la mató. Y hoy día lo que queremos tener es mayor control, no solamente con la labor que realiza Carabineros de Chile, que es a quienes les compete monitorear y controlar estas medidas cautelares, sino que también con estas tobilleras que está dando buen resultado, nos decía Gendarmería en la mañana, casi un 90% de efectividad para aquellos que tienen una pena, que ya tienen una condena, pero también poder ocuparla, como bien tú decías, para aquellos que tienen una medida cautelar en materia, en el marco de la violencia intrafamiliar y, de esa forma, evitar, obviamente, un femicidio en adelante. Ahora, dentro de la normativa que lo permite, ya lo establecíamos en la diferencia que supone que lo usa aquel que ha sido condenado, con la diferencia para aquel que podría tomarlo como medida cautelar. ¿La legislación lo permite o implica un cambio en la legislación? No, la legislación no lo permite. Nos contan desde Gendarmería que hoy día el contrato que está vigente es para 10.000 tobilleras telemáticas en todo Chile. De esas se están ocupando 4.150 y, a su vez, no se están ocupando para las libertades intensivas vigiladas en el marco de la violencia intrafamiliar, que en ese caso la ley sí lo permite, pero no se están ocupando porque, a su vez, los tribunales de justicia no la están decretando. En general, estas tobilleras se ocupan cuando hay una suspensión, o sea, una salida alternativa, ¿verdad?, por ejemplo, reclusiones nocturnas en la noche, o cuando una persona que ya cumplió un tercio de su condena y puede optar, digamos, a beneficios dentro del cumplimiento de su pena, también queda libertad y por eso la tobillera. Pero la ley hoy día no permite y, por lo tanto, no se contempla en nuestra legislación que estas tobilleras se le apliquen a aquellos agresores cuyo tribunal determinó una medida cautelar y como a lo que nos interesa a nosotros es en el marco de la violencia intrafamiliar y evitar femicidios, sobre todo aquellas medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la víctima. No sacamos nada que esto esté decretado por el tribunal, que quede en el papel cuando, en realidad, esa persona no va a estar con un mayor control, haciendo efectivo, por supuesto, la prohibición de acercamiento a esta víctima. Y como ya les decía, cuál es nuestro argumento principal, que todas aquellas mujeres que han sido asesinadas este año ya habían realizado una denuncia y en la mayoría de los casos la medida estaba decretada por el tribunal de prohibición de acercamiento a la víctima y por eso vamos a luchar por esto. Lo que no puede ser una excusa o no nos podemos detener en esto es porque no existan recursos para llegar a cubrir la cantidad de medidas cautelares que hoy día existen en Chile. Yo creo que acá un gobierno tiene que tener prioridad, el CERNAM tiene que tener una agenda legislativa y, por supuesto, que estamos, además, recabando firme en este proyecto para que sea transversal y pueda contar con la urgencia del Ejecutivo. Sí, y el Ejecutivo, ¿cuál es la opinión que tiene al respecto con lo que implica que es el cambio legal? A ver, lo primero que hemos conocido de la ministra del CERNAM, con quien nos esperamos reunir los próximos días, ella estuvo en la Comisión de Familia, en la Cámara de Diputados hace un par de días y el planteamiento es realizar estudios para ampliarlos a penas o condenas directamente de violencia interfamiliar. Nosotros estamos yendo un poco más allá porque creemos que de esa forma podemos salvar la vida, ¿cierto?, de una potencial víctima de femicidio, de una mujer que se ha asesinado en manos de su agresor. Y de su agresor porque, insisto, ¿cierto?, ya hay una denuncia, ya hay una medida cautelar y, en este caso, de agresión a una mujer. Así que esperamos que, si bien, hasta ahora, que es lo que conocemos, el Ejecutivo quiere ampliarlo apenas en el marco de la violencia interfamiliar, podamos ir un poco más allá y poder cubrir estas medidas cautelares. ¿Qué nos decían de Gendarmería? Esto tiene un muy buen resultado. Actúa esta tuvillera en forma preventiva, en forma también de poder actuar, ¿cierto?, contra estas personas para que cumplan de esta forma sus condenas alternativas y por eso también creemos que frente a un agresor, por supuesto, que va a actuar para inhibir un eventual asesinato el día de mañana. Bien, diputada, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien.